Hola Fernando, un gusto saludarte, preguntarte, digo seguramente cuando uno ve el calendario entiende que hay rivales más complicados que otros, no sé si así lo ven los jugadores también, si bien jugaban en casa, se imaginaban este inicio no solo por las victorias, sino la forma de ganar, ciertas individualidades, mantener el cero en la portería, pensaron que tendrían este inicio del Guardianes 2021? Hola Víctor, buenas tardes, todo bien y tú? Sí, la verdad que como decís tú, hay partidos más complicados que otros, la verdad que son todos difíciles, siempre lo dije, en esta liga cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, es una liga muy pareja, la verdad que tuvimos un gran arranque, como lo decís tú, ganamos los dos partidos de local que es muy importante, hacernos fuertes en casa nuevamente, no recibir goles, también es algo que trabajamos mucho en la semana, sabemos que si mantenemos el cero, cualquiera de nuestros delanteros o cualquier jugador del plantel puede sacar la diferencia y anotar un gol, entonces sabemos que es muy importante eso, la verdad que tenemos muchas cosas por mejorar todavía, confiamos en nuestro trabajo, en el trabajo del profe, sabíamos que podíamos ganar estos dos partidos y así lo hicimos, y bueno, creo que hay plena confianza en el trabajo del profe y en cada uno de los jugadores del plantel. Gracias Fernando, buenas tardes, bueno, se sabe que Mazatlán es uno de los dos estadios que reciben gente y también se sabe que allá en Mazatlán hay mucha gente de la comarca y mismos aficionados de aquí han anunciado que van a ir, ¿eso les da algo de motivación extra para ustedes, el que van en su primer partido de visita y van a contar con su gente? Sí, sin duda, sin duda, la verdad que es lindo volver a jugar con gente, con nuestra gente es algo hermoso, la verdad que se extraña mucho jugar con el estadio lleno, pero bueno, creo que hoy en día nosotros tenemos que pensar en nosotros, en el partido, más allá de lo extra deportivo, así que bueno, tratar de prepararle de la mejor manera el partido del viernes para sacar los tres puntos. Adelante, Ricardo Medina. ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes, aquí te saluda Ricardo Medina para Imagen Laguna. Fernando, preguntarte por cómo les viene anímicamente al club el ganarle a dos equipos, empezar con el pie derecho o a dos clubes considerados de alta envergadura para que se tornean. Bueno Ricardo, buenas tardes, la verdad que es muy importante, como lo dije, empezamos muy bien, recién es el comienzo, no logramos nada, creo que si no hacemos un gran torneo estos dos partidos van a quedar en la nada, entonces se empezó bien, sabemos que bueno, como dije, tenemos muchas cosas por corregir, necesitamos mejorar en muchos aspectos y bueno, tratar de hacer un gran torneo para que estos seis puntos si valgan al final del torneo, ¿no? Adelante, Ricardo Medina. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí, ah, perdón. Fernando, el equipo de Santos empezó bien el torneo, dos victorias ante dos grandes rivales, hoy por hoy ya de repente se empiezan a hablar de que el equipo va de muchas alabanzas, muchas cosas, pero ¿qué tiene que hacer el seno del equipo adentro mismo de no perder el piso por este buen inicio y después caer y es donde de repente vienen las críticas? ¿Qué tiene que hacer hoy el equipo santista en ese sentido de esas palabras que de repente son muchas alabanzas? Hola, Orlando, buenas tardes. Quizás antes que empiece el torneo hubieron críticas también. Se criticó mucho de que no teníamos un gran plantel, de que no íbamos a ser un equipo competitivo, de que querían refuerzos y bueno, creo que se habló mucho del tema. En estas dos fechas creo que demostramos que somos un equipo competitivo, de que el jugador que no juega y entra afuera puede cambiar el partido, como pasó con Nacho y con el Mudo el otro día. La verdad que tenemos un gran equipo, un gran grupo. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, como lo decís tú. Somos un equipo joven, no tenemos que creernos nada, ni más que nadie, ni menos que nadie. Sí tenemos que trabajar, sí tenemos muchas cosas por mejorar y lo sabemos como grupo, como equipo. Necesitamos ser un equipo sólido, mantener la mayoría de los partidos el cero en el arco. Es muy importante tratar de corregir esos pequeños aspectos que nos pueden jugar alguna mala pasada en algún partido. Pero sí, obviamente nos toca ese papel quizás a los más grandes, tratar de hablarle a los más jóvenes de que aún no logramos nada, de que se ganaron dos partidos muy complicados, pero todavía no logramos nada, no conseguimos nada. Así que, bueno, solo queda seguir trabajando y jugar partido a partido como si fuese una final. Adelante, Fernanda. Fernando, nuevamente, ¿cuál consideras que sea la parte más fuerte de ustedes para de esa manera sacarle ventaja en el encuentro ante Mazatlán? Buenas tardes, Fernanda, que no te saludé, perdón. La verdad que creo que la unión del equipo se está viendo reflejado el sacrificio de cada uno de los jugadores. Creo que es una fortaleza que logramos este torneo, de que cada uno corra por el uno y por el compañero al lado. Creo que es muy importante ser solidarios. Ha pasado quizás en el primer partido y en este que han estado para definir el equipo rival y habían cuatro o cinco jugadores de Santos dentro del arco para que no entre la pelota. Creo que esas son imágenes de que el equipo está metido en un mismo objetivo. La solidaridad, como te dije, el compromiso de cada uno para tratar de conseguir los objetivos. Creo que esa es la gran fortaleza que hoy en día tenemos. ¿Cómo estás? Mando un abrazote por acá. Oye, preguntarte dos cosas. La primera es qué tan fuerte ha sido el golpe de saber que, bueno, en este claustro 2021 pues iban a contar de arranque con Brian, con Ayrton y que al paso del tiempo se me ha dado cuenta que se han complicado los dos casos, ¿no? ¿Qué tan duro ha sido este golpe de campo? Hola Dani, buenas tardes. La verdad que sí ha sido un poco complicado, ¿no? A mí quizás me pega un poco más lo de Brian por lo que significa él para mí. Sé lo que significa para el club también, para el fútbol. La verdad que, bueno, lo he hablado con él mucho este tema de que es preferible que se tome el tiempo que se tenga que tomar, que se pierda el tiempo que se tenga que perder pero que vuelva bien. Creo que eso es lo importante, no tratar de apurarlo. Y con respecto a lo de Ayrton también, quizás no tengo la confianza que tengo con Brian, pero obviamente que he charlado con él, he compartido concentración con él y la verdad que es un tema duro para él también porque él quiere estar con nosotros, él quiere jugar, él quiere aportar su granito de arena. Y bueno, el no poderlo quizás también lo bajonee un poco, pero bueno, ojalá que pronto estén los dos y podamos disfrutarlos a los dos también. Gracias. Y la segunda, Nando, era precisamente acerca de Brian. Sé la estrecha relación que tienen, sé que Brian te ve como un hermano prácticamente. Y era para allá, mi comentario, ¿qué le dices tú? ¿Cómo ha sido esa relación tan fraternal? Para que él pueda recargarse un poco en tu hombro, ¿no? No, él sabe que puede confiar conmigo de cualquier manera. Yo estoy para él como sé que él está para mí. La verdad que es un momento muy complicado que vive él. No puedo saber lo que él siente porque no estoy en su lugar, pero sí que sé que está mal porque lo veo día a día. Y la verdad que también me pone mal porque lo necesito conmigo, necesito que juegue conmigo, necesito verlo bien a él. Volverlo a ver con la selección, la verdad que sería hermoso. Y bueno, ojalá que pueda volver pronto, salir de este mal momento que está pasando y podamos disfrutarlo de nuevo todo el mundo, ¿no? Gracias, Nando, un abrazo. Un abrazo. Cerramos con el día, por favor. Gracias. Otra vez, Fernando. Preguntarte, en esta parte del partido del fin de semana, una semana corta para poderse preparar en ese sentido, ¿cómo va a llegar el equipo físicamente, mentalmente y futbolísticamente entre un equipo de Mazatlán que viene de una derrota muy dolorosa y que, pues, en casa empieza a hacer valer su moncarria? No, el equipo está muy bien, todo el plantel está muy bien. La verdad que después de lograr estos seis puntos, creo que el ánimo está muy arriba de cada uno. Ya, bueno, ya ayer estuvimos preparando el partido para Mazatlán, recuperando a algunos compañeros del cansancio normal del partido del domingo. Ya hoy nos integramos a todo el grupo normal, entonces creo que va a ser un gran partido, un lindo desafío poder ir a jugar afuera y tratar de conseguir los tres puntos sería algo muy importante. Gracias, Nando.